¡Hey! ¡Oh, hola! Escucha, tengo una proposición para ti ¿Ah? Cojamos ¡Lo siento, no puedo! ¿Y por qué? Bueno Porque si me putas tocas, voy a quitarte el pito Y te lo voy a meter tan profundo en el ano Que vas a estar cagando semen por un mes Oye, Alastor ¿Podrías venir un segundo? ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!